Así celebró Jaime Mejía, superintendente de gestión humana de la azucarera Casa Grande, que dos de sus colaboradores irán al Mundial. Podrá faltar el capitán, pero Gloria está presente con nuestros dos y unos representantes, así que feliz de que los trabajadores nuestros estén por allá. El funcionario no dudó en destacar que los trabajadores de la empresa Casa Grande se merecen este viaje a Rusia. Sobre todo reconocimiento, fíjate dónde estamos en este momento, estamos en el corazón de la fábrica de Casa Grande, en el corazón de la fábrica de azucareras del Perú. Y qué mejor homenaje en este momento de aquí donde estamos, a que el personal que se rompe, que se faja todos los días, tenga la oportunidad de ir a Rusia. Qué cosa más linda. Yo he conversado con ellos hace unos momentos y hasta ahora no se la creen, así que comparto con ellos esta felicidad. El superintendente de gestión humana destacó la gran experiencia que vivirán los colaboradores en otro país. Representar al país, conocer otros sitios, van a viajar de Lima a Madrid y de Madrid a Rusia, van a estar dos semanas más o menos por allá, eso no tiene precio. Además que Gloria está como el sponsor oficial de la selección, gracias a ellos se hace posible el viaje. Así es, correcto. No hemos podido llevar a Paolo, pero vamos a llevar a 12 de nuestros representantes. Pero eso no es todo. La azucarera también ayudó a los felices ganadores con los trámites de sus pasaportes. En este momento estamos partiendo a Migraciones para hacer sus pasaportes. Así que te voy dejando porque me voy a Migraciones. De esta forma las azucareras y el Grupo Gloria hacen realidad el sueño de estos dos trabajadores de la empresa Casa Grande de acompañar a nuestra selección a Rusia 2018. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. ¡Arriba, el grupo, lo vamos a hacer más cierto!